El día de hoy tenemos un programa un poco controversial, y es que Halloween está cada día más normalizado en el mundo, en nuestra sociedad, y debemos como pararnos firme en la brecha, en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy no estoy solo, como usualmente, o bastante, no, más que menos, mi esposa está conmigo. Hola Alberto, qué bien. ¿Cómo estás querida esposa? Vamos a tener un programa hoy súper interesante, súper informativo, sobre todo para los padres, para los abuelos, para que estén apercibidos de las cosas que están pasando, de los trends, de las tendencias nuevas que los niños la ven como normal, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha sutileza en cómo se están entrando todas estas cosas satánicas a los niños y a los jóvenes. Así que es importante que te conectes, que sigas conectado con el programa de hoy, para que puedas recibir toda esta información. Y vamos ya como tú acabas de decir, hay un plan, hay un plan satánico, y claramente impactando a nuestros niños, para que haya un desarrollo en ellos con sus corazones alejados de Dios. Alberto, tenemos muchas preguntas de la audiencia que nos han enviado acerca de Halloween, de la fiesta de Halloween, de los disfraces, y quería comentarte algunas de las preguntas que tengo aquí. Claro, primeramente, muchos de ustedes que nos están mirando fuera de este país de Estados Unidos, Halloween no es tan importante ni es celebrado, aunque hay cierta influencia, cierta influencia de este país a otros países, y se está abrazando también estas tradiciones, pero en sí, Halloween es una cosa de Estados Unidos que se celebra aquí más que en ningún otro país. Y esto comienza en Europa en los años 400 y 500 después de Cristo. Es en los tiempos medievales. Estoy seguro que han visto películas medievales de las espadas y todo ese tipo de castillos y peleas, pero en esos tiempos medievales había unos sacerdotes, que estoy seguro que lo han visto en las películas, que hacen magia, son druids, druidas, druidas, y estos sacerdotes, pues, todo el mundo le tenía miedo. ¿Por qué? Porque hacían magia, y claramente el corazón de toda esta gente estaba lejos del corazón de ser cristiano. Y aparte de que hacían magia, Alberto, ellos también hacían unas declaraciones de maldición. Oh, sí, sí, sí. Cuando no le daban lo que ellos querían. Claro, porque el trick or treat, que es el día que los niños salen a la calle. ¿Truco o trampa? Truco o trampa, o lo que fuera. Trick or treat. La cuestión es que estoy buscando un regalo, unos dulces, y si no me lo das, te voy a hacer una maldad. Y la maldad es tirarte huevos sucios, huevos, podrido, o te ponen papel higiénico a veces afuera en el patio. Cosas pesadas, pero no es nada grave. Pero esto tiene su raíz. Los sacerdotes druidas salían el día de Halloween, el 31 de octubre, y iban a estas grandes comarcas, casas, fincas, mansiones, haciendas, y pedían que le dieran lo que necesitaban. ¿Y qué necesitaban? Bueno, usualmente una doncella, una mujer virgen, muchacha virgen, para sacrificarla en el fuego. Porque después de esto, ellos se reunían y hacían sus rituales, y a todas estas muchachas que traían, la pasaban por candela hasta que consumían la candela. Ahora bien, la situación es que estas grandes expansiones sabían que venían, y si no le tenían lo que querían, no solo declaraban maldiciones, hablando de lo que tú decías, maldiciones sobre esa familia. Ellos iban y le quemaban todas las... Los sembrados. Los sembrados, le mataban el ganado, así que era una pérdida económica grande, y más grande que eso, el temor que tenían esta gente, de lo que esta gente decía, iba a venir sobre su vida. Así que, estas familias salían durante el año a buscar muchachas jóvenes a las comarcas pequeñas. Se las robaban y la mantenían casi un año amarradas en un hueco ahí donde fuera, para que cuando llegara el día de Halloween, podían ellos darle. Así que esto era horrible, la base y la raíz. Al dios San Jaime. Claro, porque la adoración era al dios San Jaime. El dios San Jaime es esa figura que ustedes han visto, que es un encapuchado, como un espíritu encapuchado, que no se le ve la cara, se le ve como una calavera, y tienen una hoz, ¿no? Una hoz, creo que le llaman así. Y entonces, eso es el dios que ellos, que es Satanás mismo. Y entonces, claro, ellos, porque él pedía, el dios San Jaime pedía que le dieran... El sacrificio. El sacrificio de una muchacha gobierno. Tremendo. O sea, que la raíz de esto es totalmente satánica, totalmente. Y hoy en día, vistiéndose de angelito, o de osito, o de cosita, tú me entiendes, de princesita, pero estamos celebrando el origen de eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí con todo lo horrible que he hablado? Que eso es lo común era. Hace muchos años. Pero quiero decirle que esos demonios todavía están andando. Y eso es lo que están celebrando nuestros niños y nuestros viejos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque hay una activación demoníaca. Te estoy diciendo lo que hay. Tú ahora me puedes decir que yo soy un exagerado, que soy un extremista. Y que la intención ahora no es como la intención antigua. Pero cada vez que los niños salen a buscar dulces y dicen trick or treat, etc., y las palabras que dicen, hay una activación que les recuerda a esos demonios esos tiempos y se activan. Entonces, creo que ponemos a nuestros niños en peligro y a nuestras familias en peligro, porque esos niños regresan a la casa con demonios arriba. Ahora bien, la cuestión que todo en la vida tiene una incubación. Y pasan situaciones en nuestra vida, esto es en octubre. Pero entonces, el año que viene, dentro de tres, cuatro, cinco meses, empiezan a pasar situaciones en mi casa, con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. Y yo no lo conecto que cinco o seis meses atrás, mis hijos trajeron demonios a la casa. Y eso es lo que pasa. Esos demonios toman un tiempo de activarse en tu área para claramente robarte la paz y hacerte daño. Y esto es una pregunta muy interesante y que la hemos recibido muchísimo a través del correo electrónico, que dice, bendiciones pastor, mi hijo en Halloween quiere disfrazarse en la fiesta de la escuela. ¿Puedo enviarlo con un disfraz que no sea de horror? Carolina de Houston, Texas. Está haciendo la pregunta. Claro, esto es, mira, primeramente, de nuevo, ¿qué conexión hay con los disfraces? Y lo que estoy hablando yo, de esta actividad demoníaca de Halloween y de adoración a Satanás a través de este dios que se llama... Sanhen. Sanhen. Los druidas, antes de salir a tocar las puertas, se disfrazaban con pieles de animales y cabezas. O sea, lo tiene que haber visto en películas. Cabezas de animales se ponían, completa, y ponían piel de animales en sus cuerpos. Entonces se disfrazaban. Se disfrazaban para ir a buscar muchachas jóvenes para quemarlas y sacrificárselas al enemigo, a Satanás. Entonces, disfrazar a tus niños en una fecha como esta, para ir a pedir caramelos, dulces, pero es para ir a pedir de la misma manera que pedían allá los... ¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban totalmente endemoniados. Así que atrás de ellos había demonios que los llevaban a hacer todo este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué te puedo decir? De la misma manera esos demonios ahora se despiertan porque lo llamamos con nuestras acciones y nuestras actuaciones, las palabras que salen de nuestra boca, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, Proverbios 18, 21. Así que tengo una situación de que disfrazar yo a mis hijos, a mis niños, lo estoy poniendo en peligro. O sea, ¿estás participando del origen de eso? ¿Estás celebrando? Me dicen, no, porque yo lo disfrazo de angelito. No es que lo disfrace de angelito, ni de diablito, ni de astronauta. El punto es que tú no quieres participar de algo como esto. Y lo que te estoy hablando no es fácil, porque en todos lados aquí, sobre todo en este país, se celebra grandemente esto. Hasta hay fiestas para adultos, que los padres van, y entonces el día de Halloween salen con sus niños a hacer lo que no deberían hacer. Así que esto no es fácil, los niños se molestan, los niños a veces... No entienden. Porque no entienden. Pero como todo en la vida, se supone que tú seas el padre y el niño sea el niño, que tú seas quien comprenda y el niño que no comprenda, tiene que obedecer por su propio bien. Ahora, no hay duda que es difícil, porque el niño ve a sus amiguitos haciéndolo. En las escuelas hay un día que se disfraza y hacen... El día, el día de Halloween van disfrazados. El día grande. Mi consejo es, no mandes a tu hijo a la escuela ese día. Que no vaya a la escuela. Yo respaldo ese tipo de decisión. Para que el niño no tenga esa presión de ver que los amiguitos están disfrazados y él no. Así que es mejor que no vaya a la escuela. Es peor que... Claro. El no ir es mejor para él. Y nosotros, Alberto, aquí en la iglesia hacemos una actividad ese día que se llama el Festival del Otoño. Se llama Harvest Fest. Y ¿qué hacemos? Este tiempo de... Hacemos ese día para que los niños tengan una opción, vengan a la iglesia y entonces tenemos juegos, tenemos música, tenemos actividades para ellos, competiciones. Hacemos diferentes actividades con los padres y los niños ese día y los niños vienen y les tenemos comida, hot dogs, hamburgers, sorpresas para ellos. Y se les explica bien explicado. Claro. El por qué no es Halloween. Eso no quiere decir que el diablo se va a robar esa fecha ni va a dejar que nuestros niños no se diviertan. ¿Por qué no? El punto es reconocer por qué es la fiesta y qué estoy haciendo en esa fiesta y para qué lo es. Así que por eso hacemos esto y los niños pueden entonces tener una alternativa. Claro. Alberto, y de verdad que en esta época vemos las noticias, la activación demoníaca que hay, porque ahí se pierden niños, los niños son envenenados con los caramelos, le ponen... Ahora salieron unos caramelos, por lo menos acá en Estados Unidos, unas pastillitas que parecen caramelo. Fentinol. ¿Cómo se llama? Fentinol. Fentinol, exacto. Que son una droga que está acabando con nuestros jóvenes. Una sola pastilla mata al niño. Mata a los niños y a los jóvenes. Esto está viniendo por la frontera aquí en este país. Entonces, ¿qué está pasando? Que en esta época hay una actividad demoníaca muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Tenemos que ser muy sabios, orar, cubrir a nuestros hijos en oración, declarar protección sobre ellos y ser apercibidos de esto que está pasando. Vamos a orar por los niños, vamos a orar y declarar una protección sobre ellos, declarar que hay ángeles asignados a cuidar a los padres en el nombre de Jesús. Levantamos oración por nuestros hijos y hablamos Señor un vallado de protección alrededor de ellos. Declaramos Señor que el ángel tuyo acampa alrededor de ellos, los guarda, los protege, los defiende y ninguna arma que el enemigo intención en contra de ellos va a prosperar. Hablamos un vallado de protección sobre ellos y declaramos sabiduría a los padres que ellos puedan entender Señor que hay un plan satánico para destruir y para acabar con la vida de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Nos levantamos en sabiduría y en revelación de tu palabra sabiendo Señor que estas cosas no te agradan y no es porque tú quieras controlarnos sino es porque tú sabes lo que es mejor para nosotros Señor. Te damos gracias porque tú nos das espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno gracias por la sintonía. Trata de adquirir el libro. Va a ser de bendición para tu vida. Y comprende todo aquello que te robe la paz, que te dé temor, tienes que evitarlo. Tienes que evitarlo. Tienes que evitarlo porque no viene de Dios. Y como no viene de Dios hay un mensaje y un plan maldito. De destrucción total. De destrucción total para ti y para los tuyos. Así que seamos sabios por favor. Seamos sabios y aunque estas cosas siempre te empujan las amistades. Vamos a ver la película, vamos a ver esto. Porque es una cosa popular. El diablo lo hace popular. Pero tú tienes que comprender que Cristo está contigo. Y es el único luz que te va a ayudar a que el temor ni se acerque a ti. Bueno nos vamos del aire. Gracias Marian por estar conmigo en este día. Y a ti bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Y bendito Dios tengan un... Este es un día tremendo porque quiero decirte que este... Estamos en el último trimestre. El último trimestre del año. Octubre, noviembre, diciembre. Tres. Número tres. Número de poder. Número de resurrección. Cristo resucitó al tercer día. Tres, tres, tres. Quiero decirte que en estos meses, este último empuje, te puedo decir, de este año, en este trimestre hay cosas lindas para ti. Y van a haber situaciones las cuales van que tal vez tú pensaste que estaban ya sepultadas, van a resucitar y va a ser de bendición a tu vida. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las predicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias!